Bueno, vamos a ver qué tenemos aquí. Es muy chula esta guitarra. Muy, 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 muy chula. Mucho. Esto lo tiene suelto. Habrá que atunillárselo. Y habrá que mirar si suena. Y el problema que tiene, pues creo que es que tiene las cuerdas muy altas. Vamos a ver si podemos ajustarla. Para que tenga las cuerdas un poquito más bajitas. Así viéndola, lo que veo es que tiene el máctil un poco doblado. Bueno, lo primero que he visto ha sido que había que echar la limpia potenciómetro, o sea, limpia contacto, aquí. Y estaba sucio. Los potenciómetros van bien. Y le han desmontado esto pensando que el problema estaba aquí. Y lo que estaba era que echarle líquido aquí. Esto se ensucia mucho, eh. Hay que echarle, por ejemplo, el G22. Que es un limpiacontacto. También tenemos el R11, que no es un coche. Dos años ochenta. Limpia potenciómetros. Aquí lo he puesto potes. Y aquí limpiacontacto, G22. Tren uno, aflojado todo de los chinos. Mira, mira. Madre en California, eh. Me ofende de las guapas, tío. Nada más que suena bien. Lo que pasa es que no encontramos con un problema. Con más de uno. Y es que la cejilla esta... Hay que hacer que baje. Porque fijaros. Desde las cejillas del primer traste, mira qué montón de distancia hay. Mira. Hay mucha distancia. Y sin embargo, el primer traste, el segundo, ya veis que hay poca, ¿ves? Si lo pongo así, a lo mejor lo veis. ¿Veis? Habría que coger con una lima finita o algo. Limar la I para que esto baje. Aquí trastea un poco. Eso es porque el traste siguiente está demasiado alto. Entonces la solución es limar. Si hace así, ¿no? ¿Lo veis? Y aquí ya no lo haces. Pero aquí sí. Eso es porque este traste está demasiado alto. Habría que limarlo un poco. Muy poco, ¿eh? Limarlo y después lijarlo con una lija fina. Para que se quede liso. Si esto lo limas más de la cuenta, bajas demasiado y cuando te venga aquí, te chocará con este. Pero aquí ya estoy viendo que hay margen. Ahora miramos la otra cuerda. Esta está perfecta. Ahora la cuarta. La tercera. Aquí un poquillo. Aquí hay que lijarlo un poquito. O sea, yo piso aquí y me está chocando aquí, en el siguiente. Y aquí ya perfecto. Cerdea aquí. Hay que lijar el siguiente. Y ya perfecto. Perfecto. Uy, 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 ahí está. Y aquí ya no lo haces. Un poco en redondo, ¿eh? Hay que buscarse la artimaña para hacerlo que salga de esa manera. Aquí tenemos otro. Lo que pasa es que no se haya levantado y por eso está rozando. Siempre cuando roza sería el siguiente. Ya no roza. Es que el problema está aquí. Eso no falla. Hago la marca ahí para saber el traste que hay. Insisto. Esto hay que hacerlo con el máctil derechito. Un pelín cóncavo. Hay que pulsando el primer traste y pulsando el último haya un poco de juego aquí, ¿eh? Pero muy poco, ¿eh? Si pulsa el primer traste y el último y por en medio hace como un poquito de comba. Es que la cosa va bien. No tiene que hacer mucho, solo un poco, ¿eh? Aquí donde he puesto las marcas estas que he puesto los puntos negros y he detectado que al estirar la cuerda trastea o sea, al estirar la cuerda en el traste de antes trastea aquí. ¿Lo ves? Aquí no trastea, ¿eh? Y aquí ya no lo ves. Podemos seguir sin miedo. Esto tiene mucho trabajo, ¿eh? Esto es un trabajo de ir despacito y de no correr. A veces porque queréis rápido lo que haces es que la lías, ¿sabes? Está liado sin querer rayar aquí o algo, ¿sabes? ¿Qué te pasa de la raya como te descuides? Tienes que ir despacio. Y ahora la liga fina. Como siempre. Muchas veces, ¿sabes? Pasa una cosa y es que la escuela está muy alta y no es por la propia guitarra. Es por la cejilla que está alta. Por ejemplo, voy a hacer la primera cuerda. Mira. Mira la distancia que hay, ¿eh? Es exagerado, ¿eh? Entre la cejilla y el primer traste. Mira cómo baja. Mira, mira, mira. Y luego, sin embargo, desde el primer traste al segundo pues no hay nada prácticamente. Muy poco. Pero mira qué exageración. Esto es un fallo típico de muchas guitarras y además guitarras rascadas, ¿eh? Entonces, lo que he hecho ha sido ir limándole aquí en los trastes, o sea, en las cuerdas sexta, quinta y cuarta con unas sierretas así finitas, ¿no? Con mucho cuidado de no rayar nada y protegiendo. Y luego ya en las cuerdas finitas por ejemplo se puede hacer una hendidura con un cutel, ¿no? Haciendo así, ¿no? Rascando así por dentro, ¿no? Y con mucho cuidado y probando. Es un trabajo largo, ¿eh? De mucho tiempo. No la juguéis, ¿eh? Cuando veáis que ya ha bajado bastante no seguís bajando. ¿Lo veis? Mira, yo lo dejo así. ¿Lo veis? Mira, mira esta. Esta no la he hecho todavía, ¿eh? Mira qué diferencia, ¿eh? Esta todavía no la he hecho. Pero esta que ya la he hecho, mira. Podría bajar un poquito más pero no lo voy a hacer. Siempre me gusta tener un margen de seguridad. Me faltan estas dos. Tenéis que ojear y quitar lo que son las perezas con un cutel. Así. Que quede esto bien limpio. Y probamos la cuerda y vemos a ver si a ver cómo está. Aprezamos un poco y miramos a ver si hemos bajado lo que queremos. Todavía hay que bajar un poco más. Pero muy poco. Ahora hay que ir con mucho cuidado porque ya mucho más de esto no vamos a bajar. Bueno, ya lo tenemos bien. Más de esto no bajo. Hay que ir pelando pelando y después probando la cuerda. Se quedan pegaditas pegaditas. ¿Cómo cambia la película? Esto es un 60% de lo que es bajar las cuerdas y ajustar el máctil. Y por supuesto ya digo si tenéis que lijar trastes el máctil tiene que estar como tiene que estar. No vale lijar trastes esa vez con el máctil de cualquier manera. Eso no vale. Pero el máctil tiene que estar bien ajustado. recto y un pelín concavo del centro. Pero solo un pelín muy poquito. Que tú hagas así como he dicho antes y así con la otra mano y que en el centro tenga un poquito de juego. Muy poco. Para ser una Fender tiene las cuerdas súper súper pegadas ahora mismo. Las tiene tan pegadas que hasta atrás tiene un poco. Hay un detalle que me he dado cuenta y es lo que es el quintado de la guitarra. Pulsamos el aire y después pulsamos en el traste 12 que sería un mi. Por ejemplo. eso se tiene que hacer con un afinador a no ser que sea una persona que tenga mucho oído. Mira como se nota el desafinador. el mi al aire es aquí y aquí ya es un mi está como bemoleado. Tendría que sonar así. Un poquito más tenso. Un poquito más alto. Suena en vez de no llega hasta el mi. Se queda un poco corto. Cuando pasa esto lo que tenemos que hacer es coger y acortar la distancia entre aquí entre aquí y aquí. O sea hacer la cuerda más corta. ¿Cómo? Aflojando esta tuerca y llevando la sillita hasta un poquito más para adelante. Normalmente cuando está la guitarra de esquinta suena darte cuenta porque los acordes en los primeros trastes suenan bien y cuando te vienes más para acá suena desafinado. Y ahora lo ve aquí ya suena mal. Y se final aquí. afina aquí y suena bien y luego aquí suena mal. Ya lo hemos hecho. Lo hemos solucionado corriendo esto para acá. y ahora mira si tengo aquí la guitarra está quintada. Se puede ver así por ejemplo. Lo hemos solucionado Suena bien aquí y arriba, o sea, si estuviese desquintada sonaría afinar un sitio y desafinar en otro. Por ejemplo, algo así, ¿no? No, 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 no. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Bueno, hemos tenido que quinta un poquito esto Para que nos diese el mismo tono al aire Y el sexto traste Lo que tengo que hacer es correr las halletas para adelante Para reducir la longitud entre aquí y aquí Lo que tengo que hacer es correr las halletas para adelante Lo que tengo que hacer es correr las halletas para adelante Lo que tengo que hacer es correr las halletas para adelante Lo que tengo que hacer es correr las halletas para adelante ¡Suscríbete al canal!